Más bella que el cielo es, más dulce que el café, es tu boca pequeñita Eso es lo que a mí me tiene, sin mirar a otras mujeres, enviándole margaritas Desde que la conocí, en su cuerpo descubrí tantas cosas que le gustan Su mirada me fascina, tanto que no se imagina, ese amor que ya no suena Tiene los ojitos, y su miradita, tiene su boquita, debe ser sus besos Y su cinturita, tiene las piernotas, mueve las caderas, si llego a tenerla Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Mueve las caderas, bomba, y su cinturita, bomba Tiene sus ojasos, bomba, tiene su boquita, bomba Debe ser sus besos, bomba, como pan de azúcar, bomba Quisiera tenerla, bomba, porque ella me gusta, bomba Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Lo malo de esto es, lo buena que se está poniendo Dime Toño Dímelo Toño, dímelo Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Tiene su boquita, bomba, y una miradita, bomba Tiene sus piernotas, bomba, y su cuerpecito, bomba Quisiera tenerla, bomba, para acariciarla, bomba Quisiera besarla, bomba, quisiera mimarla, bomba Porque yo la quiero, bomba Porque yo la adoro, bomba Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Pipi, te amo Ya te quiero, amita, te quiero Tiene sus ojitos, bomba, y su miradita, bomba Tiene su boquita, bomba, deben ser sus besos, bomba Y su cinturita, bomba, mueve las caderas, bomba Cuando yo la miro, bomba, me pongo nervioso, bomba Y si tú la miras, bomba, me pongo celoso, bomba Porque son sus besos, bomba, como pan de azúcar, bomba Tiene sus ojitos, bomba, y su miradita, bomba Tiene su boquita, bomba, deben ser sus besos, bomba Y su cinturita, bomba, tiene las piernotas, bomba Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Dímelo Toño, dímelo Me apuesto que será mía Te juro que sí, te juro que sí ¡Gracias! ¡Es que esta bomba!